Este era un proyecto de hace años y bueno, hoy logramos, gracias a Dios, hacer una inversión más y bueno, por lo menos llegar a Ricardone, porque no sé la cantidad de gente que venía de otro lugar y preguntaba ¿a dónde queda Ricardone? ¿a dónde es Ricardone? Y bueno, hoy llega al pueblo y se va a encontrar con un cartel que dice bienvenido a Ricardone. Acá le falta bienvenido. Le falta bienvenido. Le falta bienvenido y bueno, así que si Dios quiere, dentro de 15 días más estamos terminando con este objetivo, este proyecto tan lindo que salió costoso, pero bueno. ¿De qué material está hecho? Está hecho todo con un esqueleto de chapa y bueno, agradecerle a todo el equipo de mi comuna que bueno, porque si tenía que poner una empresa para hacer este trabajo era imposible y bueno, con un esfuerzo que ellos hicieron logramos hacer toda la parte de la estructura, porque vos fijate que hay que hacerlo, eso es mucho tiempo. Mucha gente es feliz que llega a su pueblo y ve a Ricardone, bienvenido a Ricardone. Y bueno, el que viene de afuera se identifica, tenemos un pueblo que lo identificamos con esto que hacía toda una vida que no estaba bienvenido a Ricardone. Y además, bueno, la importancia del trabajo en conjunto, como vos decís, de todo el equipo de la comuna. Bueno, a mí me enorgullece porque bueno, siempre está esa, así hicimos la comuna, el edificio comunal, así hoy le estamos dando forma a esta entrada, a la llegada del pueblo con Ricardone. Bueno, hay un montón de cosas que de a poquito vamos logrando, dándole forma, bueno, a cómo uno quiere nuestro pueblo, ¿no? Yo creo que, yo esto siempre lo digo, este crecimiento junto con los chicos, que lo ven, vos haciendo siempre algo diferente, siempre estamos presentes. Y bueno, yo creo que la función de uno es esto, dar todos los días algo nuevo y bueno, y que Ricardone no lo tenía, no había un cartel que decía Ricardone. A veces con pequeñas cosas y actitudes se logran un montón. Y hoy a veces hay una faltante grandísima de actitudes que vos ves que la economía cada día es peor, a nosotros se nos dificulta muchísimo a un montón de comunes y municipios, hay una situación muy salvaje económicamente, pero bueno, yo creo que estos pequeños gestos son los que te fortalecen y te dan para seguir el día a día donde vos estás poniendo algo hacia tu vecino, hacia tu pueblo, que bueno, tenés un empuje, tenés un empuje, viví con un proyecto, con una ilusión y te enseña y te sigue ese crecimiento en forma conjunta que bueno, todos los chicos de la comuna la unan en este pueblo, los hijos están acá. Y bueno... Eso es invalorable. Eso no tiene precio, ¿viste? Así que bueno, a pesar de todos los problemas económicos, sociales que a veces uno puede tener, estas cosas te llenan de alegría y te fortalecen.